Isabel Lorenzo cuenta que lleva 8 de sus 48 años conviviendo con la insalubridad y la impotencia de no poder costear sus necesidades básicas. Narra que fue en el 2009 cuando una vaguada le obligó a abandonar su vivienda en el sector La Sursa y que desde entonces el albergue de ella y su esposo, Eddie Carmona, han sido las paredes del Puente Jacinto Peinado, infraestructura que comunica a Santo Domingo Norte y al Distrito Nacional. Yo vivo aquí hace 8 años porque el río se me llevó a mi casita y no tengo donde vivir. Explica que todos sus ajuares se han deteriorado debido a las condiciones infrahumanas en las que sobrevive. Ni siquiera tiene una estufa para poder preparar sus alimentos. Yo cocino allí, en esa de piedra, claro, ahí ya te. Ya yo me acostumbré, 8 años. Su hermano Rafael de la Rosa detalla que se dedican al reciclaje de basura para conseguir el sustento. Cogemos botellas, cartones, metales, para vender una metalera para sobrevivir, para no morir aquí abajo. En realidad estamos pasando mucha hambre, pero ahora mismo estamos con Dios. Y Él siempre nos suple, nos manda cualquier vecino, nos trae un bocado de comida, nosotros no lo comemos. Además de tener que vivir en estas condiciones de insalubridad, el hermano de Isabel cuenta que se mantienen atemorizados por la inseguridad de la zona. Cuidándola a ella, porque ella es mi hermana, porque yo sé en el sitio que ella está viviendo. Y esto tiene días que pone peligroso. Y estamos un tiempo que no se puede confiar en nadie, porque la calle está peligrosa y esto es cada día más difícil. La familia Lorenzo no tiene esperanza de que el gobierno les ayude a salir de la situación de extrema pobreza en que se encuentran. Y es que según estos han recibido un sinnúmero de promesas de las autoridades, pero todo ha quedado en palabras. Crisa Leidy Madé, 1 más 1.